Oiga, ¿dónde estoy, eh? Mire, si me voy a casar mañana, me llamó Alberto Rosales. ¿Dónde estoy, eh? A ver, ¿cómo dijo que se llamaba? Mire, me llamó Alberto Rosales. Estaba en mi despedida de soltera y si... ¿Puedo usar su teléfono? Si fueron unos amigos los que me trajeron aquí. Mire, joven, usted pudo haber venido aquí en tranvía, pero igual no se va a poder ir. Y no va a ser tan chistoso cuando mañana le tenga que explicar al director del hospital todo este cuento. Así es que, si no quiere que llame a los guardias de seguridad, será mejor que me explique todo. De todas maneras, tendrá que quedarse aquí conmigo. Porque los guardias no nos lo van a dejar salir. Mañana lo reportaré. Hombre, mire, mire. Déjame echar un telefonazo, hombre. Sí, sí, sí. Está bien, sí, sí. A ver, este... Sí. Rapidito. Sí. No, 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 no. No contestes. No, 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 no. El sácer, Alberto. ¿Qué es lo que vamos a poner? Se va a quedar esperando. No, 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 no. Es el baboso. Adelante. ¿Doctor Romero? Sí, ¿qué pasa? Vengo a reportar la aparición del señor Rosales en nuestras instalaciones del área administrativa en la madrugada de ayer. El señor Rosales, aquí presente, dice que todo fue una broma. Una broma de despedida de soltero porque hoy se casa. Entonces, pues, la verdad es que yo no quise tomar medidas hasta venir a informarle a usted. Gracias, señor Gutiérrez, está bien. No se preocupe más por el joven. Yo mismo me haré cargo de él. Puede retirarse. Permiso. ¿Martita? Sí, doctor. Mire, por favor, dígale a Godínez que venga para revisar su informe, que ya podemos revisarlo. Oye, doctor, llevo esperando toda la noche y ya estuvo suave, ¿no? Todo fue una broma, no pasó nada, ya me puedo ir, ¿no? Escuche, jovencito, la broma que le hicieron no fue nada graciosa. Y además estas instalaciones son privadas. Entrar a ella sin autorización es un delito. Y por si fuera poco, usted todavía reclama. Por favor. Debe comprender que su posición no es muy favorable. Le vamos a hacer el favor de llevarlo hasta su casa. No vaya a ser que vengan sus amigos a buscarlo y todavía lo encuentren por aquí. ¿Verdad, Godínez? Acompáñelo y rehaga ya ese reporte. Me entendió, ¿verdad, Godínez? Gracias por su comprensión. Con permiso. 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 ¡Suscríbete!